¿Qué es la educación para los nuevos tiempos? Un proceso formativo, un proceso de construcción de aprendizaje, se está ubicando en el acontecer mundial ahorita, porque lo que nos pasa como humanidad es un acontecimiento, es un acontecimiento que los países desarrollados no se hayan salvado, desarrollado es un término que ellos mismos acuñaron, para decir que otros no eran desarrollados, es toda una discusión allí. Pero no se salvaron los países desarrollados de estar bajo las aguas o de estar bajo el fuego. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué tiene que ver con el conuco? ¿Eso qué tiene que ver con ese lenguaje que decimos maleza? Eso todo tiene que ver. Entonces, ¿cómo identificas tú que allá se esté produciendo un proceso que es significativo y profundo? ¿Qué lo ves allí? Mira, Reni, lo vemos, aparte de verlo allí cuando te decía que leemos, reflexionamos, nos expresamos, hay un elemento importantísimo de este proceso que es la comprensión. La comprensión, la comprensión del momento, la comprensión va más allá de lo inmediato, ¿verdad? Y nos vincula también con otros procesos, con el mundo, o sea, este desequilibrio que estamos viviendo en nuestro territorio con el tema del agua. Esperamos la lluvia para tal momento, no llega para ese momento, sino que lleva. Entonces decíamos, ay, pero es que los tiempos están cambiando, ¿por qué están cambiando? Vamos a darle profundidad a esa realidad. Entonces allí es donde se genera la comprensión, que no es lo mismo repetir que comprender. Y a propósito, este libro tú también lo conoces. Ah, claro. Vamos a recordarlo. Me lo enseñaste tú. Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Este también está alcoqueadito, ¿no? Lo que habla muy bien de él, porque lo ha leído mucha gente, ¿no? Entonces este libro es de Edgar Morán, se escribe Morín. Lo pueden buscar en internet, porque este autor, lo decíamos en el programa pasado, cumplió en julio 100 años. Oye, sí, 100 años. Que es un problema para la señora Cristina Lagarde, algo así, del Fondo Monetario, que dice que los ancianos son un problema, porque empobrecen la economía, ¿no? Mucha gente viviendo mucho. Entonces Edgar, que cumplió 100 años, hizo este libro muy, muy, para todo el mundo, pero muy para los educadores. Y en este libro hay unos principios, ¿no? Y uno de ellos es enseñar la comprensión, ¿no? Yo voy a leer un poquitico, porque ustedes saben que ese es el propósito de este libro, es que nos metamos a investigadores e investigadoras. Así. Sin permiso. Sin anestesia y sin permiso de nadie. ¿Cómo? Desde la casa. Tenemos internet, lo usamos. Tenemos libros, hora de sacarlos y ver qué es lo que tienen. Tenemos la memoria viva de nuestra gente. ¿Qué más? O sea, con eso podemos realmente, echando mano de lo que Belki nos decía la investigación a acción participativa, podemos realmente hacer un ciclo de vida y de construcción de aprendizaje realmente muy rico e importante. Y Edgar dice, recordemos que ninguna técnica de comunicación del teléfono a internet aporta por sí misma la comprensión. ¿Ok? Fíjense lo que dice, que no aporta la comprensión. Y es una de las cosas que preocupa a muchos autores hoy, que se está educando y viviendo a través de las redes, ¿no? Y están quedando muchas cosas afuera. Dice, la comprensión no puede digitalizarse. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Allí se encuentra justamente la misión espiritual de la comprensión. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Entonces, ese es el propósito de este programa. De este programa y de este proyecto. Aportar a la dimensión espiritual de la educación. Que va más allá de un aprendizaje concreto, ¿no? Que seguramente es muy importante. Por ejemplo, aprender a sembrar yuca, pero que la yuca no padezca, como nos enseñó Maximiliano Gilaste, el papá de Beck, es muy importante. Bueno, y ese aprendizaje en particular es demasiado espiritual. Pero podríamos aprender a reparar un celular, lo que sea. Pero cuando comprendo en qué mundo estoy. Y comprendo que soy parte del planeta. Y Edgar aquí también nos habla de educación para planetaria. Educación para la comprensión de este planeta. Él también nos habla de esto. Pero, y la edad planetaria. Enseñar la identidad terrenal. Es posible que allá en Quebrada de Cuba sea más fácil. Porque la tierra está cerca, ¿no? Y una de las cosas que hace la ciudad es que la naturaleza se vuelve así como, bueno, jardinería ornamental. Qué bonito, qué bonito es la vida, ¿no? Pero se nos aleja espiritualmente de la vida, ¿no te parece? Sí, ciertamente, ciertamente. Yo que me toca vivir entre Cuba y Caracas, como lo extraño cuando no estamos allí, en el monte. Dice él, fíjate que en educación enseñar la identidad terrenal, ¿no? Porque estamos hablando de comprender. O sea, que no es lo mismo que saber algo. Siempre tenemos saberes e ignorar, como dice nuestro amigo Boaventura de Sousa Santos, ¿no? En ecología de saberes. Pero hay una dificultad cuando la tierra está tan lejos. Pero se ha puesto de relieve en estos tiempos, ¿no? No estaba fácil, como dice Berkic, cuando aún en las zonas rurales te llega una margarina. Y los campesinos de otros tiempos decían, ¡ay, mala señal! Porque ya la gente se va a meter con los productos industrializados y va a dejar de producir aquella mantequilla que se envasaba en hojas de maíz, en mazorca, en las hojas. Y esa mantequilla era muy venezolana. Ajá. Y alguien podría preguntarse de aquel lado del receptor, bueno, y ustedes quieren ir al principio del mundo, al arco y la flecha. Queremos ir a lo que haya que ir ancestralmente para estar aquí, en este presente y tener futuro. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa comprender. Y eso significa comprender en dónde estamos, en qué planeta. Entonces, él dice que lo que agrava la dificultad de conocer nuestro mundo es el modo de pensamiento. Por eso es que la educación no puede ser cualquiera, pues. Que ha atrofiado en nosotros, en vez de desarrollarla, la aptitud de contextualizar y globalizar, mientras que la exigencia de la era planetaria es pensar la globalidad. Por eso te decía que, como desde ahí, no importa desde dónde, ¿no? Eso me hace acordar de Schumacher, un autor que dice, lo pequeño es hermoso. Como desde dónde estoy, como desde donde estoy, me ubico globalmente y me ubico en el planeta. Entonces, él dice que la actitud de contextualizar y globalizar es importante, mientras que la exigencia de la era planetaria es pensar la globalidad, la relación todo parte y su multidimensionalidad, su complejidad. De hecho, Edgar Morán es artífice clave en el mundo del pensamiento complejo, que es un paradigma, ¿no? Un paradigma que trasciende el pensamiento binario o el pensamiento bipolar, como le digo yo, ¿no? Que lo objetivo, lo subjetivo, lo bueno, lo malo, el día, la noche, es bipolar, ¿no? Pero la complejidad es lo que está aquí, ¿no? Y para cerrar el punto dice, es lo que nos lleva a la reforma de pensamiento requerida por estos tiempos, necesaria para concebir el contexto, lo global, lo multidimensional, lo complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas tú que los muchachos, las mujeres, los adolescentes, todos los que participan allí, se van empoderando en una primera instancia de su territorio, de su gente, de su cultura, de que son campesinas, de que está la tierra allí? Pero, ¿cómo hacer que también vaya construyéndose una comprensión del contexto más allá, del contexto planetario? Sí, mira, ahí están muchos desafíos, Arlenis, muchos desafíos. Primero, nosotros estamos reconociéndonos, ¿sabes? Reconociéndonos como sujetos. ¿Cuál es el valor que tiene eso de reconocer? Mira, el reconocernos es saber quién soy, de dónde vengo, qué capacidad, las capacidades que tengo, que mi aporte es importante, que mi proceso tiene una razón de ser. Mira, nosotros, en este reconocimiento, las mujeres le dan un nuevo valor, una nueva dimensión a esa cotidianidad de sembrar la matica, de cuidar la matica, de recolectar el onoto. Entonces, en ese proceso nos estamos reconociendo. Ah, pero fíjate que eso era un valor, una cosa vista como, bueno, esa es la vida de los pobres, en la ciudad todo cambió, ¿no? ¿Qué reflexión podemos hacer ahí brevemente? Porque, bueno, ya el tiempo está agotadísimo. Ya el tiempo y mucho por conversar, pero brevemente les digo, mira, miremos a nuestro alrededor y por un momento imaginemos que ya no está esto verde, sino que hay cemento y bloques. Esa es una de las reflexiones que hemos hecho, porque cuando yo estoy en Caracas, en Petare, y no tengo el mal ojillo, el orégano que recoger en el patio, ahí doy una dimensión nueva a esa realidad. Bueno, entonces se acabó el tiempo. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Nos despedimos recomendándole pida, blero, amaranta o hierba a Caracas, para oxigenación cerebral y para la buena alimentación. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Gracias.